Les voy a compartir un clip de frente al sol, miren Este cañón que se ve de acá es el de la poza azul y este que viene de acá es el río de Chavarrillo en este mero codo donde les digo la poza de la curva que siempre les hemos compartido ahí ahí en esa mera curva es donde está el escurridero en esa mera curvita, esa cañadita que viene de allá que viene del jagüey aquí mero enfrente para allá está el cerro, las higueras ahí subiendo donde sale el caminito frente al roble ahí están todos, miren se los voy a enseñar después de que arriesgamos un poco, creo que no poco sino mucho la integridad, ahí está la Matilda Matilda esos detalles son los detalles que nunca se le olvidan a un perro, nunca jamás esa perra aunque no es mía a mí me quiere muchísimo este es el Nectuno, el Corneta la mía la dejamos porque no más viene a cortear animales de balde y veníamos muy rápido y la Meri se quedó ya en mi casa pensando que estoy ahí durmiendo no es el azul